Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a sus clases de Reading Plan. Bienvenidos una vez más a estas nuevas dos semanas que vamos a disfrutar muchísimo. Bueno, mis pequeños niños, para esta semana vamos a trabajar un tema que se llama el comentario y nos sirve entonces para expresar lo que pensamos acerca de algo, pero más adelante lo vamos a ver con más detalle. Ahora vamos a iniciar recordando las frases de inglés de la semana 3 y la semana 4 de este periodo número 4, periodo final. Ya están en la etapa final de su curso de tercero. Entonces, mis amores, para esta clase vamos a las frases de inglés. La primera es, cuando decíamos tour on your microphone, ¿ustedes de qué se acordaban? Muy bien, ¿qué es? Apaga o enciende, perdón, tour on your microphone, enciende tu micrófono. Pero ahora es tour on your camera, tour on your camera, tour on your camera, que significa enciende tu micrófono. Así que ya saben, cuando escuchen a la teacher Katia, tour on your camera, ya saben qué significa. Y la segunda frase de inglés es, speak lower, please. Speak lower, please. Que significa, levanta el volumen o sube el volumen, porque no te puedo escuchar bien, probablemente. Entonces, speak lower, please, sube el volumen, por favor. Así que muy atento al uso de estas frases de inglés. Excelente, mis pequeños. Entonces, vamos a iniciar con nuestra actividad del día de hoy. Primero, te voy a invitar a que observes una imagen que te voy a dejar aquí. Mires muy detalladamente todos los detalles para continuar con la actividad. Mires muy detalladamente todos los detalles para continuar con la actividad del día de hoy. Creo que les gustó mucho, ¿verdad? Pero ahora, entonces, vamos a responder las siguientes preguntas en tu paderno de lenguaje. Así que empieza colocando la fecha, el classwork y pones las preguntas. La primera es, ¿quiénes son estos personajes? Muy bien. La segunda, ¿qué poderes tienen estos personajes? Muy bien. La tercera, ¿cómo se visten estos personajes? Recuerda que si te quedaste puedes devolver el video para que puedas anotar con más calma las preguntas. Y la última, ¿cuál será el estilo de vida que llevan estos personajes? A ver, entonces, te espero para que escribas tus respuestas en tu cuaderno y comentes acerca de estas preguntas que te acabo de realizar. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a trabajar lo que es un comentario. Un comentario es un texto que combina la exposición, que es cuando tú hablas con respecto a algo, pero en base a unos datos que has buscado. Con la argumentación, que entonces es dar tu punto de vista acerca de aquello que se está hablando. Entonces, es un texto expositivo porque se escribe a partir de otro. Puede ser de un cuento, de una novela, de una película, de un poema, de una novela, de lo que tú quieras. Puedes hacer un comentario. Entonces, la primera parte es que un comentario tiene este componente de exposición. Como segundo, encontramos que los comentarios también tienen un componente argumentativo. Y es porque quien lo escribe hace un comentario acerca de aquello que leyó. Hace un comentario del libro, hace un comentario de la novela, de la canción, de la película, del cuento, de la historieta, de aquello que ha leído. Entonces, recuerden que los comentarios combinan estas dos partes, la exposición con la argumentación. Ahora, vamos a ver cuáles son las partes de un comentario. Perdón, vamos primero con las características. Entonces, los comentarios suelen encontrarse en diversos tipos. Podemos encontrar los físicos, en libros, revistas o periódicos. Podemos encontrar los digitales, en blogs, en periódicos también, que son de tipo digital. Y podemos encontrar los audiovisuales. Puede ser en un corto comercial, en una pantalla, en un videobiz o que los reproduzcan en cualquier otro lugar. Entonces, la primera característica del comentario es que son textos breves. Puede tener media página, una página o máximo dos páginas un comentario. Es decir, una hoja ocupando sus dos caras, que eso serían dos páginas. Entonces, la segunda característica del comentario es que ponen datos acerca de la obra de la cual se está hablando. Datos como cual. Habla sobre el autor, habla del título, habla del contenido de la obra. Entonces, debes tener muy en cuenta al momento de escribir tu comentario, tener en cuenta este tipo de datos. También se presentan en los comentarios unos resúmenes, es decir, narrar con tus propias palabras lo que sucedió. Para que así, al final, puedas escribir lo que opinas de esa parte. Es decir, arrurru mi niño, duérmete me ya, duérmete mi niño, duérmete me ya. Tú vienes y en tu comentario escribes arrurru mi niño, arrurru mi amor, duérmete mi niño, duérmete me ya. Y después escribes. Me parece que esta estrofa es interesante porque aquí podemos lograr que el bebé se duerma. Escribes el pedacito que vas a hablar y escribes tu opinión. Entonces, lo resumes con tus propias palabras por si es muy extenso para que no gastes tanto espacio. Porque recuerda que los comentarios son escritos cortos. En los comentarios también hacen una breve explicación del contenido de la obra. Es decir, narran de qué se trata, en qué momento el autor lo escribió, por qué motivo lo pudo haber escrito. Y finalmente, la última característica, le dan una valoración a la obra. Es decir, esta obra me parece importante porque le ayuda a todos los niños a que aprendan a ser respetuosos. Me parece que deberían impartirla, que en los colegios deberían mandar a los niños a que lean esto. Cualquier opinión positiva que tú tengas acerca del libro al que le estás haciendo el comentario. Ahora, vamos a hablar sobre la organización de un comentario. Y es que los comentarios tienen tres partes fundamentales, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Pero, ¿qué se trabajará en cada uno de ellos? Pues bueno, en la introducción se comienza a hablar del texto y se dan del texto del que va a ser, pues se va a hacer el comentario y se dan datos importantes. Por ejemplo, si es un libro, se dice quién lo escribió, el título del libro, en qué año fue publicado, la editorial en la que se publicó, por qué motivos el autor escribió ese libro, dónde lo pueden conseguir, datos específicos del autor, si aún vive, si ha escrito más libros, etc. Se van a hablar cosas generales, ¿verdad?, de aquello que quieres comentar. En el desarrollo, entonces, se da la valoración de la obra. Ahora, aquí es cuando puedes tomar partes de la obra y la vas a escribir y vas a hablar, vas a hacer tus comentarios acerca de la obra, todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la escritura, con la extensión de la obra. Veamos un ejemplo. A ver, se pueden observar el texto, se establece la actualidad con la que fue hecha, la importancia o los aportes que hicieron algunos grupos o personas en particulares. Y, finalmente, en la conclusión de un comentario, vamos a encontrar tu punto de vista personal acerca de la obra. Es decir, lo que tú piensas, si fue positivo, si no fue positivo, lo que crees que te pareció más relevante, lo que te pareció más interesante, por qué otras personas pueden leer o pueden ver esa película o pueden escuchar esa canción. Si no, vas a dar todo tu punto de vista, todo lo que tú piensas, entonces, lo vas a plasmar en la conclusión del comentario. Ahora, mis amigos, vamos a esperar que ustedes busquen su libro en la página 191. Así que, vamos y los espero. Listo, ya tienen el libro en la mano. Si no lo tienes aún, recuerda pausar este video. Entonces, aquí vamos a ver las partes de un comentario. Como primero, tenemos una sección que está resaltada con verde. Allí encontramos el título de este comentario, porque este texto de la página 191 es un ejemplo de un comentario. Entonces, aquí encontramos el título. Se dice que se llama Una experiencia luminosa. Tenemos como segundo elemento, entonces, que ya habíamos hablado, que es la introducción, que son esos tres párrafos que están señalados con una línea de color naranja. Y dice, introducción, ubicación del espacio y la experiencia comentadas. Seguimos, entonces, con la segunda o tercera parte, más bien de este comentario, que sería el desarrollo, que es la valoración del espacio y la experiencia que se comenta. Entonces, serían esos tres párrafos que están resaltados en moradito. Finalmente, encontramos la conclusión, que es esta parte que está en rojo y que nos va a permitir, ¿verdad?, saber la opinión del autor sobre ese texto. Bueno, chicos, ahora vamos a hablar un poco de los elementos que debes tener en cuenta al momento de escribir un comentario. Entonces, lo primero, lo primero y lo más importante que debes tener en cuenta es pensar sobre qué voy a escribir el comentario. Te recomiendo que pueda ser sobre un texto corto, sobre un video, una película que te hayas visto muchas veces, sobre una canción que has escuchado muchas veces también, para que sea mucho más fácil escribir los comentarios acerca de lo que tú quieres decir. Segundo, debes decidir qué tan largo va a ser tu comentario, si va a ser de una página, de dos páginas, de tres páginas. Tercero, entonces, vas a consultar todo, todo, todo lo que puedas acerca de lo que escogiste, si una película, si una canción, si es un cuento, sobre lo que escogiste. Entonces, ¿qué datos puedes buscar? El título, el autor, en qué año fue publicada, bajo qué circunstancias, por qué fue escrita. Todos esos datos que te van a funcionar para escribir la introducción de tu comentario. Luego, entonces, organiza las tres partes del comentario para que, entonces, hagas un borrador inicial. Luego, lo puedes leer en voz alta delante de tus padres para que ellos te corrijan. Y así, puedas, entonces, después escribir el borrador real. Recuerda que al momento de leer, debes pronunciar bien las palabras, ¿verdad? Debes tener una velocidad adecuada que se te entienda, que no sea lento, que cancanez, y que no sea rápido, que no se entienda aquello que lees. Vocalizar, que quiere decir que debes pronunciar de forma adecuada todas las palabras. Y, finalmente, tener precisión al momento de leer. No subirse una línea o bajarse al siguiente renglón o decir lo primero que se te viene a tu cerebro. No, tienes que leer para que luego entones aquella palabra. Y, finalmente, el último consejo que te voy a dar es que al momento de escribir, uses un lenguaje respetuoso, coherente y que los demás puedan comprender. Recuerda también respetar la opinión de tus compañeros con respecto a cualquier tipo de libro o película o canción que hayan escogido. Entonces, hemos llegado al final de nuestra clase. Y, para esta semana, entonces, tenemos un súper reto. Primero, realizar las páginas de las 190 a las 197. ¡Wow! De las 190 a las 197. Con ayuda de esas páginas, entonces, tú vas a escribir un comentario. Puedes escribirlo a mano o puedes hacer a computador y luego me lo envían. Para yo, así, ir tomándole las notas. Entonces, ya saben, mis pequeños, los espero puntuales con la entrega de sus comentarios. Y nos vemos en Webets para realizar las páginas que tenemos pendientes. Ahora sí me despido. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós!